Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que unimos con un nuevo video chismo cero? Y ya extrañaba sentarme aquí a grabar y es que en esta ocasión sí me tomé unas buenas vacaciones. Y ahora sí digo buenas vacaciones porque me desconecté absolutamente de todo. Hay veces que no me ven activa en redes sociales, pero pues dentro de casa sí ando haciendo aquí y allá, llevando a los niños de la escuela, regresar tareas, actividades y demás. Y aprovechando que en estas fiestas de sembrina pues no hay escuelas, me desentendí absolutamente de todo. De redes sociales, escuela y hasta un poco de mi casa. Pero la verdad es que ya me hacía falta y venimos con todo. Regresamos ahora sí con todo el chismetecito y toda la información. Y es que aquí en México las fiestas prácticamente vendrían terminando hasta que hayan los Reyes Magos. Y bueno, pues ya llegaron, así que ya nos toca ponernos a trabajar. Y bueno, para ya no ser esta introducción más larga, como ustedes ya pudieron notarlo y verlo en la miniatura y en el título de este video, en esta ocasión vamos a empezar el año hablando de Sol León. Y es que el día de ayer, no sé y tengo un poco la duda si estaba haciendo dos, hizo dos en vivos o solamente se trató de uno. Porque yo por ahí chismiando en las redes sociales me encontré un fragmento de un en vivo donde decían que Sol León pues andaba echando trago. Y también decía que se encontraba muy triste, que no podía decir por qué, porque le tiran hate en las redes sociales, pero que se encontraba muy muy triste. Posteriormente a esto, estaba en Instagram y precisamente me cae una notificación donde me dice que Sol León está en vivo y entro a ver dicho en vivo. Aquí de nueva cuenta a Sol León se le ve echando trago con algunas seguidoras, le piden fotos, dice que se encuentra muy triste pero que no puede decir. También pide a sus seguidoras que la defiendan, que porque la atacan en redes sociales y que no la defienden y que si no la defienden, ya no va a tomar con sus seguidoras. Y bueno, prácticamente de eso se trató. Puso música, música de banda, porque les digo, dice ella que estaba demasiado triste. No puedo calmarme. Y yo tenía dos años que no tomaba, o sea, no tomaba. Ustedes me han visto perras. ¿Y por qué ando triste? Porque no les voy a decir, porque no puedo decirles. Porque ustedes me quieren, ¿verdad? Sí. Pero hay unas personas que no me quieren. Entonces no les voy a contar a las perras que no me quieren. Pero ustedes sí, pero no les puedo contar aquí, ¿sabes? Y yo antes tomaba con mis seguidoras, ¿sabes? Entonces pues estoy sola con mi boca y hasta que llegaron ustedes a mi vida. ¿Están tirando hate, banda, si no se alcance? ¿Quién está tirando hate? Diles que se vayan a la perra. ¿Qué dice? ¿Cómo pulmón? La de no llegan los vidas. La de no llegan los vidas. Andale, pues. ¿Y? ¿Canta la pulmón? No, no sé. Aquí la cuestión es de que dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, navegando en las redes sociales, se dice, ese rumor hace cuenta que Soleón estaba triste porque perdió una demanda. ¿Cuál es esta demanda que posiblemente, o que se dicen en las redes sociales, que pudiera haber perdido Soleón? Es la de Perla Mebarak. Y resulta que Perla hace ya algún tiempo había demandado a Soleón porque Soleón, en uno de sus en vivos, pues dio fuertes declaraciones y ataques en contra de ella. Soleón dijo que esta señora le había robado sus diseños y ahora la está demandando por difamación. ...tención a las difamaciones, calumnias y amenazas recibidas hacia mi persona. El día 13 de febrero del 2023, en una red social que tiene 4.3 millones de seguidores, en esa fecha, en esa misma fecha, se realizó un en vivo con una duración de 56 minutos y 52 segundos. Y en la mayor parte de la transmisión, se dedicó a comunicar dolosamente a todas sus seguidores imputaciones falsas hacia mi persona, las cuales me causaron deshonra, descrédito, perjuicio y me expulsó al desprecio de mucha gente. Que yo creo que aquí también, en este mismo live, quedan evidentes. Por lo cual, el día de ayer, miércoles, 15 de febrero, en compañía de mi asesor jurídico y mi equipo de abogados, ante la Fiscalía, presentamos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, una denuncia en contra de quien resulte responsable, misma que ya fue canalizada, a un fiscal investigador. Y desde este momento, hago responsable de cualquier situación que me afecte a mi persona, a mi familia, o a toda aquella persona de la cual he sido víctima de agresiones, tanto de manera directa como indirecta. En razón a los comentarios mencionados en dicho live, en donde se ha incitado a sus seguidoras a hacerme daño, a denigrar mi imagen. Y vienen cosas que no van a soportar las cucarachillas. Ahorita que estoy viendo mis nuevas colecciones de jeans con su acompañante, porque ahora estoy sacando como conjuntos, hay una cucaracha, café oscuro, atrevida, ¿cómo se atreve la mugrosa a querer competir conmigo? ¡Pobre musia! Hipócrita perra podrás, ¡jamás! De tu changarrito de 3x3 no vas a salir nunca. Cucarachita horrenda, asquerosa, hipócrita, falsa. Sé que no te pierdas mis en vivos, ¿verdad, Cher? ¿Cómo se le ocurre a la mugrienta naca corriente? ¡Oh, my God! Te debería de dar pena que en la mugrosa, graben esto. Exhibir lo que venden. Botones en baño de oro y toda corriente, toda vulgar. Güey, o sea, una cosa es ser morenito y otra cosa es no bañarte, mugrosa. No se baña. Cero paca. Cero, o sea, qué horror. Graben esto, suban al TikTok porque es mi pobrecita. ¡Pobrecita cucaracha! ¡Pobrecita! ¡Ay, Dios, quién será! Es una mugrienta, chicas. Es una mugrienta que me quiere imitar en todo. O sea, ¿en qué cabeza le cabe? ¿En qué cabeza le cabe que se puede comparar conmigo? ¿En qué cabeza? Es una basura de cucaracha, café oscuro. Y es morena, pero no morena, de morenita. Es que no se baña. Es asquerosa. Hasta huele mal. Güey, llegaba a la casa y a mí me daba pena decir que dejaba el cuarto de las niñas con un aroma así. Un aroma. Un aroma pantufla, mugrienta. ¿Qué pasó, señora Blanca? ¿En qué le decís? Y yo sé como que, en cuanto se largaba de mi casa, desinfectéme, porque era el cuarto de las niñas. Sí, chicas. Dice, ya, pero aquí la madre... Uy, si yo dijera su nombre, yo sé que así le tengo mala cuenta. Una mugrosa que se hacía pasar por una... O sea, ella se infiltró a mi casa. Aquí dormía la perra. Aquí dormía la cucaracha imbañable. Y no se bañaba, chicas. Así como su piel, toda como con mugre. Y como con mugre, Chelsea. ¿No te dabas cuenta? Toda mugrosa. Aquí entre la pierna, pero sin... El cual compartí aquí con mis seguidoras. Y yo tengo una lista de preguntas que quisiera hacerle. Claro. Me gustaría que nos explicara de qué se trata ese mensaje que usted ayer me mandó. Bueno, Perla, pues muchas gracias por compartir este momento contigo y permitir que yo pueda explicar de una forma profesional. El Ministerio Público solicitó audiencia de imputación a un juez de control en contra de Sol León. Esta audiencia de imputación ya se señaló una fecha para que se lleve a cabo. Es el día 11 de enero del 2024. Ok, ¿y por qué delito se le solicitó? El Ministerio Público ejercitó audición penal en contra de Sol por el delito de... Ok, entonces, ¿en qué etapa del proceso nos encontramos, licenciado? Ahorita nos encontramos en una etapa inicial. Es por esto que Perla decide tomar acciones legales en contra de Sol León. Sol León dijo que supuestamente estos fragmentos de en vivo fueron sacados de contexto, que fueron editados precisamente para sacarlos de contexto y que no habían sido sus declaraciones específicas. Por parte de Sol León, pues ya no dijo nada, solamente se quedó en eso, que estaba muy triste, que estaba tomando, que su esposo Roberto pues estaba ahí con ella y le decía que estaba bien que llorara, que gritara, que dijera todo lo que pensaba porque de cierta forma se estaba desahogando. Pero por el lado de Perla, pues ella salió a decir que tenía una demanda con una persona que ya se había llevado al juicio y que de hecho el juez le llamó en dos ocasiones la atención a Sol León. Nuevamente estoy con mi abogado, ¿se acuerdan que se señaló nueva fecha para audiencia el día de hoy? Pues les platico cómo nos fue. También quiero agradecer sus mensajes desde la semana pasada, sus buenos deseos que tienen con su servidora. Gracias por su apoyo. También me he dado cuenta que hay personas que están pasando por situaciones como la mía y yo les digo que no se rindan, que estos procesos son tardados, son largos, pero créanme que valen la pena. Y esto como les he platicado se los comparto porque quiero que quede un precedente como esta persona que se dedica a atacar por redes sociales detrás de una cuenta. Sepan que la justicia existe, sepan que deben de acudir a los tribunales correspondientes y todos tenemos el derecho de ser escuchados. Ya como siempre también se los platico, en uno no está si la persona es culpable o no. Todo eso queda en manos de la autoridad y siempre les recomiendo asesórense con un abogado, ya sea público o de preferencia pues un defensor particular. Les platico que el día de hoy se llevó la audiencia y efectivamente, como siempre lo hemos venido manifestando, con el juez no se juega. Esta persona compareció y la verdad esta persona tuvo un comportamiento muy grosero ante la autoridad. De hecho, en dos ocasiones la juez le llamó la atención. ¿No lo escuché? Disculpen, fue al baño, pero dijo que sí. Es que no se puede retirar, esto no es un juego. Dime seguridad, ¿eh? ¿En el caso de Perla le quedó claro? Sí, su señora. De hecho, Soraya, le voy a pedir, por favor, deje de estar haciendo cualquier adema o cualquier situación. Y es la segunda vez que la prevengo. Por favor. Bueno, y gracias, gracias, gracias por sus mensajes que los estoy leyendo. Yo sé que siempre, siempre me mandan sus mejores vibras. Gracias, en verdad. Me hacen sentir una persona muy bendecida, muy querida. Y pues esto no hace mucho que acaba de pasar. Esto fue, empezamos a las 3 de la tarde. Yo creo que terminamos como de por ahí de las 3.40. Son las 5.15. Y pues a trabajar. Ya, de hecho, voy saliendo del despacho de mi abogado. Y a trabajar, a trabajar, a trabajar, que no hay más. La verdad, ha sido un proceso muy desgastante. Es algo muy desgastante. No llevo un mes, dos meses. Esto ya va, ustedes ya saben que ya va. Yo creo que ya voy para dos años con estas situaciones así. Y este, este asunto legal, pues ya, ya vamos a cumplir este cierto tiempo que, que se inició. Pero, pues aquí ando, aquí ando. Me ha traído consecuencias de salud no, no buenas. Sin embargo, pues aquí seguiré. Y que sea lo que Dios quiera. Y pues bueno, ya les dejé ahí las historias de Perla, de lo que estuvo contando. Entonces, bueno, supuestamente no podemos decir que es un hecho. Esto es lo que se cuenta. Se dice que Sol León perdió esta demanda en contra de esta mujer. Y es por eso que se encontraba muy triste. Ahora, fíjense que también cuando dio la entrevista que hizo con Ale Dolores. Había hablado precisamente de una demanda que le había interpuesto a una chica por medio de redes sociales. Y que ella ya la había ganado y que no sé qué tanto. Y supuestamente se dice que precisamente estaba hablando de esta demanda que tenía con Perla. Porque decía que darle o hacer una demanda en contra de Sol León era un arma de doble filo. Porque si, digamos en el caso de Perla, ella ganaba, pues Sol León no tenía problema. Ella pagaba y ya, santo remedio. Pero, si Sol León ganaba esa demanda, pues la persona que demandó a Sol León, en este caso Perla, tendría que pagar todos los gastos de su traslado, de sus abogados y demás. Y dijo Sol León que eso salía muy caro. Es normal que me demanden por cosas así. ¿Y pero que tú demandes, por ejemplo, cuentas así? Que de repente en algún momento se decía, ay, Dona Paula y Belinda van a demandar a tal persona. Ahorita, hace poco, hace algún tiempo me demandaron también alguien de redes sociales. Alguien que lo hizo por medio de redes sociales y, este, que yo dije unas cosas en un live y que manejó la información como que yo le estaba haciendo no sé qué cosa y no sé qué cosa. Y me andaba reclamando no sé qué tanto dinero. Y, este, actualmente, obviamente ganamos la demanda. Y, este, porque... Tú como Shakira, a ver, honestamente, la pregunta así de, en el momento de relajación, tendrías así que si te dicen, Sol paga tres millones, bueno, una cantidad. No lo decimos. Déjate, termino de contar. No, bueno, sí, pero, pero, pero la gente ve en cámaras conmigo a dos abogadas amigas mías y creen que ese es mi equipo. Pero, no, yo tengo un equipo grande, este, porque, pues, te digo, viven demandándome. Entonces, una persona de redes sociales se le hizo fácil meterme una demanda que por esto, que por el otro, que por el otro, que porque yo dije que yo dije que tú dijiste. El punto es que las demandas tienen su costo y, obviamente, yo gasté mucho en esa demanda. Y ahora yo, es, tienen que pensar muy bien cuando van a demandar queriendo sacarle dinero a alguien, porque la cosa no es así, nada más. El punto es que esta persona no tiene la solvencia económica para pagarme... Los gastos de los abogados. De todo. Pero, entonces, yo no sé cómo le va a hacer, pero a mí me va a pagar, porque yo gané la demanda y ahora necesito cobrar todos los gastos que me generaron y los, los daños y prejuicios de mi imagen y todo lo que se le carga ahí. Entonces, como una demanda ganada, entonces digo yo, ay, caray. Y esto no lo comentas mucho. No. O sea, es como que ganas en silencio. Sí. O sea, no, porque esta demanda ya la gané. No, no, pero me refiero a que no tienes como que decir, ay, ya gané y miren, no sé qué. No, 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 no. Esta demanda, no, 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 no. Pero te comento, para la gente que se le hace muy fácil estar haciendo eso, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Entonces, si ganas, ok, si tengo como la Shakira, toma, 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 vete de aquí. Sí puedo. Entonces. No leo un factura. Pues sí, sí puedo hacer eso. Pero si pierde la persona, pues yo no sé cómo. O sea. Claro. Es que está canijo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, pues eso es lo que se está diciendo respecto a esto. Supuestamente Soleón dijo que para el día de mañana, o sea, para el día de hoy que estoy grabando esto, pues ya. Iba a ser de cuenta que ya que no pasó nada. De hecho, dejo unas historias, las voy a dejar por aquí. Dolis, ya voy a. Estamos comiendo papas. Ya me controlé. Mañana les cuento. No se preocupen. Ya dejé de tomar. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Gracias. Gracias. Y pues ya, ahí está toda la información. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre esto? Déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto, pues esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Ayúdenme dejando una manita arriba. También compartiendo este video. Muchísimas gracias por estar un año más aquí en este canal. Se los agradezco de todo corazón. Esperamos que se sigan quedando aquí con nosotros. Aquí chismeando un poco. Y ahora sí, yo me despido. Recuerden que mi nombre es Georgette. Y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chismo cero. Adiós.